Bendigamos al Señor en este nuevo día queridos hermanos, hoy es jueves 19 de mayo de este año 2022, el día sacerdotal y eucarístico, nos colocamos en la presencia de nuestro Padre Celestial y le decimos a Él gracias por habernos enviado a su Hijo que lo ha dado todo en la cruz y se ha quedado en la Sagrada Eucaristía. Jesús es el pan de vida y nos invita hoy a permanecer en Él para tener vida en abundancia y para dar el fruto que el Padre espera. Recibimos el Espíritu Santo porque es promesa de Jesús para nosotros en esta Pascua y el Espíritu nos guía por los caminos de la verdad, por los caminos de la misericordia. Bendigamos pues al Señor en este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. La palabra de Dios hermanos en este día nos lleva sobre todo a entender lo importante o lo esencial que es permanecer en Jesús. El que está en Jesús siempre encuentra caminos de solución a la vida, a las situaciones del momento y a los inconvenientes de lo que se planea. El que está siempre en Jesús tiene luz, tiene claridad, tiene fuerza para ver la vida con los ojos de Dios. Pero el gran reto es permanecer porque no todo mundo quiere estar viviendo una vida en obediencia a los mandamientos. Y esto requiere de la convicción de personas que ya han rendido el corazón a Dios en conversión. Porque solo la gracia de Dios es la que nos convence de todo el bien que hay en cada mandamiento para tener parte con Jesús, para tener parte también en las promesas del Padre Celestial. Pero ahondemos un poco hermanos en la primera lectura de hoy que está tomada de los hechos de los apóstoles. Hoy los apóstoles están tomando el asunto que ayer les puso en confrontación porque son ellos los que tenían que resolver este tema de la circuncisión si se imponía a todos los que daban el paso al cristianismo o si realmente perdía fuerza esa ley que venía de atrás, de lo antiguo. Y hoy están llenos del Espíritu Santo los apóstoles porque sus intervenciones dejan con claridad o dejan la claridad que hay una vida nueva que les ha dado el resucitado para ver siempre la vida con los ojos de Dios. Dios siempre ve lo esencial, lo importante. El ser humano es el que se pega de las cosas, de los pequeños detalles y de ahí quiere hacer gravedades o hacer problemas grandes. Dirá hoy Pedro que él se siente llamado a servir a los hermanos que han sido escogidos entre los gentiles para recibir el mensaje de parte de él y que es Dios quien ha dado la aprobación de que los gentiles hagan parte de la nueva comunidad cristiana. Dios les ha dado el Espíritu también a ellos, a los que decidieron convertirse de una manera generosa a Cristo resucitado. Pero allí viene en la primera lectura esa claridad donde se dice no hemos sido salvados por cuestiones de mérito propio o por ritos de las tradiciones. Hemos sido salvados por plena gracia. Eso solo lo pueden hablar quienes llevan ya la vida con el resucitado. Pedro es cabeza de la iglesia y está siendo de verdad un discernimiento válido para ese momento donde se tenía que unificar criterios y tomar esa decisión de vivir una vida de comunidad en la libertad del Espíritu Santo. Los seres humanos somos expertos en poner cargas, en hacer la vida invivible. Cuando una persona va perdiendo la libertad interior que es muy propia de la gracia que da el Espíritu Santo, esa persona empieza a imponer cargas y a todo le ve problema y todo le fastidia, a todo le molesta y a volverse hasta el extremo también de ser psicorrígidos. Cuando hay psicorrígidez ya se está ahogando la obra misma del Espíritu Santo. Se va la unción de la vida de una persona que opta por el camino de la psicorrígidez. Por eso vale hoy las intervenciones de los apóstoles cuando ellos están haciendo afirmaciones como las que hace Pablo y Bernabé y cuentan que Dios ha obrado maravillas en medio de ellos y que en la misma experiencia de ellos evangelizar a los gentiles Dios ha reconstruido todo lo que hacía parte misma de la promesa de David. Finalmente llega a un parecer, los apóstoles llegan a un parecer y dejan claro que no hay que molestar al que se convierte a Dios solo aclararle cuál es el camino de la vida nueva, lo que ya no deben hacer y muy bien que lo aclaran y dicen no más idolatría, no más fornicación lo más importante es abrirse a la gracia de Dios. Yo creo que esto vale para nosotros en el camino mismo de la vida, de la fe y de la iglesia. Hay veces somos esos seres humanos que estamos complicando también el camino a los demás. Una persona que pierde la novedad incluso de su matrimonio, una persona que pierde la novedad de su relación, a todo empieza a haberle problema porque ya no quiere estar, ya no quiere permanecer en lo que es la gracia de Dios que es la que le da sentido, fuerza y valentía para perseverar en un camino como es el matrimonio. De tal manera que si nos damos ese paso por el evangelio, hay tres palabras claves de Jesús y es mandamientos, amor y alegría. Pero creo que frente al amor y la alegría estamos claros. El amor es realmente la experiencia de Dios en nuestro corazón, la experiencia del bien de Jesús al habernos salvado, nos salvó por amor y eso llena nuestra vida de la alegría que solo puede ser fruto del Espíritu Santo cuando aceptamos la vida nueva en Él. Amor y alegría son obras de un permanecer, de tener la vida en Jesús. Pero no se puede permanecer en Jesús si realmente no hay obediencia a los mandamientos. No se puede tener el amor si tú no le obedeces a Dios. No se puede tener la alegría si no hay amor para cumplir los mandamientos. Es todo un juego de palabras que hay aquí en el evangelio, pero vale para nosotros. Creo que tenemos que hacer la salvedad y es lo importante de lo que significa permanecer en Jesús. Cuando yo permanezco en Jesús, ya firme en una vida nueva, en un camino que emprendí de obediencia a la palabra, a los mandamientos, yo le estoy dando la oportunidad a Jesús que haga su obra completa. Eso significa permanecer. Estoy en Jesús, permanezco en Él, le estoy diciendo Jesús te doy la oportunidad para que hagas tu obra completa en mí. Por eso muchas personas no quieren permanecer en Dios, no quieren permanecer en un estado de gracia. Usted ve continuamente esposos que algún día fueron de oración, personas que algún día fueron de oración y hoy están entregados al pecado, hoy están entregados a las cosas mismas de la esclavitud de antes. ¿Cuántas personas en la pandemia hicieron propósitos de cambio y conversión y hoy volvieron a lo mismo de atrás? Por eso el permanecer es una gracia de Dios. Las personas que en algún momento en la pandemia le dijeron, Señor, por esta prueba que me has dado, gracias porque me has hecho ver con claridad este camino, hoy dejaron ya de orar, hoy dejaron de buscar la vida de la Eucaristía, dejaron de buscar la fuerza del instrumento poderoso que es el Santo Rosario. Por eso vale para nosotros esta parte del permanecer. Permanecer es decirle a Jesús, te doy la oportunidad para que hagas tu obra completa en mí. Cuando una persona permanece en el Señor, llevando la vida en el Señor, obediencia a los mandamentos, el Señor no deja esa obra incompleta que comenzó en esa persona. Le da vida, le da fuerza, le da consistencia. Por eso, ante lo de la primera lectura y lo que hoy nos dice el mismo Evangelio, permanecer, de un cristiano maduro siempre se espera que sea exigente consigo mismo, que dé lo mejor y que a los demás los trate realmente con ese amor y esa alegría de Dios. La alegría sucede cuando yo permanezco en una vida del Espíritu Santo. La vida de Dios se da en cada momento en que me acerco a Él para tener gracia de Él en el mismo hecho de la palabra, en el misterio mismo de la Eucaristía. De tal manera que aprendamos a dejar hoy claro y es que obedecer al que sabemos que nos ama, eso hace que nuestra vida permanezca firme. Si tú y yo obedecemos de verdad al que nos ama, no hay nadie quien pueda destruir la alegría que Él nos da. Si tú obedeces hoy al Señor, nadie te puede robar la alegría ni el amor por el Señor. Siempre este amor en Jesús permanecerá. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido Jueves Sacerdotal y Eucarístico. No te olvides orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la santificación de todos nosotros los sacerdotes. Jueves Sacerdotal y Eucarístico.